saludos compañeros y compañeras mi nombre es fernando de 3d ilusion hoy va a ser un tutorial interesante ya que vamos a hablar un poco de sadin del apartado de sadin de nuestro blender no saben tienen muchísimas 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 opciones como los de los nodos no trabajar por procedurales con texturas procedurales una textura procedural simplemente es un procedimiento si yo presiono aquí le digo a por ejemplo a color vamos a dar un color mi rgb es un nodo de colores y mezclador y le vamos a dar un color vean que aquí esto se llamaría un simple árbol de nodos muy pequeño porque se compone de varios nodos y además sería una textura procedural porque es una textura procedural porque yo puedo vamos a hacer un converte por ejemplo y vamos a ponerle color ram puedo ponerle la textura que yo quiera en cada momento desde lo que es el los nodos no además puedo añadir y quitar y se me actualiza a tiempo real el color no por eso se llama procedural porque son como procedimientos y esos procedimientos se pueden acortar se pueden poner muchísimas cosas por eso las texturas procedurales son muy potentes por ese por esa herramienta que nos regala y que son modificables totalmente no también lo bueno que tiene es que cuando hacemos un árbol de nodos simplemente a veces solamente con tocar ciertas regulaciones pues podemos conseguir resultados bastante interesantes no además las cosas que tenemos podemos ir trabajándolas no a tiempo real por ejemplo los brillos si se me antoja y demás no viene muy bien aprender a hacer las procedurales por eso los invito a que vean el tutorial y aprendan cómo se usan las procedurales de alguna manera yo tengo un curso ya tengo un curso en el canal donde explico cómo funciona cada nodo quizás a lo mejor es un poco más aburrido pero es interesante que aprendáis a utilizar todos los nodos para después combinarnos entre sí y generar otros nodos creados por nosotros mismos cuando combinamos dos nodos generamos un resultado final pues ese resultado final puede ser pues diferente cada vez que unamos un nodo lo regulamos de una manera y de otra por lo tanto podemos hacer texturas totalmente personalizables no espero que les guste el vídeo bastante bastante interesante y adelante vídeo vamos a empezar a modelar voy a poner un por ejemplo un mes un círculo y le vamos a poner 8 vale vamos a hacer tabulador f instrucción hacia arriba y vamos a hacer un tubo una especie de tubo para el ejemplo no instrucción hacia abajo x face y hacemos estas formas un poco para que para que se vean así de esta manera aquí le vamos a dar una inserción y como siempre vamos a cortar aquí j y cortamos aquí j vamos a darle las subdivisiones que conlleva el objeto y vamos a trabajarlo con w esa de smooth vamos a darle un poquito de definición vamos a darle esta definición bien y tenemos esta pieza realizada bien vamos a trabajar un poco lo que es las texturas tenemos esta pieza ya la tenemos casi solucionada vamos a ponernos aquí en esta parte de aquí y vamos a intentar entender un poco el saben a ver tengo un tutorial que ya habla de cómo funcionan los nodos de blender vale de manera procedural muchos software de 3ds utilizan el sistema de procedurales una vez que entendamos las texturas procedurales en blender podemos usarlas en cualquier otro programa porque casi todos los programas actuales están usando las procedurales incluso hasta en ciertos casos en animación el método de las texturas procedurales de blender si nos vamos al editor de propiedades que todo el mundo conoce ya vamos a la parte de aquí donde ponen materiales y anillo para hacer una nueva textura y vamos a ponerle aquí en una textura plástica por ejemplo plástico una vez que hagamos la nueva textura se nos aparece un nodo grandísimo que es el principal que muchos lo conocen y la salida está la salida en surface en caras y el el principal si yo quisiera darle a esto una textura de brillo simplemente le bajo el round es vamos a ponernos aquí para verlo mejor y vamos a cambiarle aquí arriba el color y se nos cambia el color de la pieza y vean que tiene un brillo vale también podemos trabajar el metálico el metálico es el color metálico este tan famoso que nos genera este nodo hasta ahí bien está perfecto bueno después hay otra opción que podemos hacer que el metálico se quede en cero y el round es se queda a 100 sin nada de brillo vale se quedan mate aquí muchas más opciones hay hasta para dar transparencias y demás pero no vamos a hablar de ellas es porque ya hemos hablado en cursos anteriores no bien para añadir un nodo simplemente es shift a vale y aquí tenemos un desplegable donde se nos van a aparecer los nodos por familias no esto es color textura y saben bueno vamos a hacer una cosa fácil vamos a intentar darle a un efecto que es muy interesante de los bordes que se han desgastado para ello shift a input geometría vale aquí nos va a dar la información de la geometría estamos hablando de caras de vértices aristas y las uv también y en la parte de aquí abajo es interesante porque esto nos va a ser que en donde se unen las dos uv por decirlo si donde se unen donde están las esquinas ahí va se va a quedar transparente y el resto va a coger color como lo entendemos muy bien shift a vamos a poner un color ram el color ram color se encuentra en converter color ram y es simplemente un nodo vale que nos da un difuminado de distintos tipos que tenemos para hacerlo más potente más fuerte o más degradado vale una vez que tenemos esto aquí seleccionado seleccionamos el point es con el fac es decir esta opción gris con el gris y este la parte está que tenemos aquí la conectamos aquí en principio no haría nada porque necesitamos darle color shift a hay un nodo que se llama color mix rgb es un nuevo mezclador fácilmente ya sólo explicado pero lo explico rápidamente es un nuevo mezclador que tiene en su interior fórmulas para poder hacer fórmulas matemáticas y fusiones entre colores y un factor que es para un medidor de esta característica para darle más incidencia en el color 1 el color 2 como si fuera un interruptor un potenciómetro lo ponemos aquí y se conecta amarillo con amarillo y amarillo con amarillo lo tenemos conectado en el color 1 vamos al factor lo vamos a conectar el color al factor el factor en la máscara vale la máscara de simplemente es lo que queremos que se quede de un color y automáticamente al colocar el color ram en la máscara él va a decir que el negro es transparente vale y que el blanco es color como en este caso me está diciendo que el vértice la parte del vértice es transparente me va a ser el juego vamos a verlo ponemos esto aquí y no pasa nada porque no pasa nada porque sólo funciona en cycle no tenemos que ir aquí al apartado de quitar eevee con eevee no funciona teniendo en cuenta que eevee no funciona en cycles le damos a cycles y nos venimos a la parte de aquí la pestaña de aquí está aquí lo que es el cycle directamente porque aquí está mezclado el eevee con el cycle entonces no funcionaría nos ponemos en esta pestaña de aquí en la parte del viewport del render tiene que ser en ya digo tiene que ser siempre en cycle bueno aquí vemos como ya estaba trabajando vean como ya me trabaja vamos a trabajarlo aquí vamos a hacerlo más lineal y aquí ya vean cómo trabaja las esquinas las esquinas están del color blanco vamos a ponerlo en azul para verlo más claro y ya vean que me está haciendo el borde los bordes me los trabaja puedo decir si yo cogiera ahora mismo y seleccionar las caras le digo inserción por ejemplo aquí y hago una instrucción hacia arriba vean como también me sigue respetando todos los bordes que tengo en este objeto no vamos a dar un control r aquí y un control r aquí para que sea más definido el borde el de castes que tiene ese borde no y aquí así bien si quisiéramos hacer un de castes un poco más con más formas podemos hacerlo hay un nodo que es es un nodo de mat que lo podemos encontrar con cif a que es la parte de convertidores mat que son cálculos matemáticos esto nos va a dar cálculos matemáticos y lo vamos a conectar aquí entre el medio del mix lo que es el color ram bien para poder poner un efecto vamos a ir a cif a y vamos a la parte de texturas estos son generadores de texturas podéis tocarlos todos y ver cómo funcionan yo voy a abordar el de noise que es uno de los más que uso al noise le voy a poner un color ram porque el noise da un noise con colores y para transformarlos en blancos y negros o lo hago desde el fact correcto al far aquí y lo hago o le pongo un color ram y puedo regularlo es decir si yo cojo aquí me voy a color ram vean cómo funciona este nodo si yo conecto al nodo de vean lo que hace me da colores vale para hacer que estos colores no se me pongan así de estos de estos colores lo conecto con el color ram con el color ram en medio y ya me da esa textura pero además puedo darle intensidad entonces esto viene muy bien colocar siempre un color ram para la regulación de este nodo vale eso es importante bien para mezclar dos nodos de información por decirlo así esto tiene información necesitamos que se conecte en un nodo de matemáticas que es este que hemos creado ahora yo conecto las dos partes en el nodo del factor y le puedo dar multiplicar añadir o sustraer lo que yo quiera vale en este caso vemos que el azul es la parte de abajo vean que yo puedo trabajar en la textura como yo quiera y si se dan cuenta ya aquí me está trabajando el borde como yo quiero si le cambio le invierto la por la situación me lo hace inversamente no y vean cómo da una sensación de desgastados el borde vale y con este noise vamos a ir cambiando lo aquí podemos ir jugando hasta conseguir el acabado deseado no por ejemplo así pues así podemos conseguir una sensación de suciedad con los bordes que un poco desgastados los bordes y demás no si quisiera añadirlo podemos darle añadir por ejemplo y vean que me hace otro juego es decir dependiendo de cómo le dé la fórmula vean cómo me trabaja las esquinas no me respeta las esquinas y me las trabaja entonces con este nodo y todas estas opciones que tenemos aquí podemos trabajar en esa parte del de la textura vale en el borde o no vale esto se utiliza mucho para los desgastes de pistolas de cilindros y de este tipo de juegos no una vez entendido un poco cómo funcionan los nodos de blender vamos a vamos a hacerle otra cosa para aprender cómo funciona un poco todo esto no si yo quiero mezclar dos colores o quiero hacer una textura de lo que es una suciedad shift a convertir me voy a por ejemplo a color mix rgb el mix rgb que es un mezclador le voy a decir que una cara vamos a ponerle por ejemplo textura vamos a poner un noise aquí arriba y vamos a poner aquí abajo un boron hoy vamos así vamos a ponerle color ranga los dos para poder tener una regulación de los dos nodos y tener máximo control conectó uno aquí conecto otro aquí conectaría está aquí y está aquí atrás y alguna serie y veamos cómo ya se me están mezclando los colores cómo puedo cambiar el color bien vean que aquí estamos usando un mezclador y están blanco y negro si yo quisiera ponerle color a esto fácilmente podríamos hacerlo de esta manera vean que este mezclador no funciona mucho cuando lo colocamos en los colores entonces para que este mezclador funcione y tenga funcionalidad lo mejor es poner antes otro mezclador shift a uno de matemáticas conecto las dos de fórmulas lo coloco en la máscara y ya tengo máximo control sobre el color por ejemplo vean que aquí ya tengo máximo control vamos a hacerlo vean que aquí ya tengo un máximo control de sobre las texturas no en este caso para verlo mejor vean que tengo dos mezcladores aquí puedo darle un sustraer por ejemplo para que los traiga con los dos texturas aquí puedo trabajar el borono y y lo que es la el noise que están mezclados esto se llama árbol de nodos vale es sencillo supongamos que el noise no lo quiero voy así a y voy a la textura y vamos a esta textura de brick por ejemplo y la vuelvo conectar aquí y a él me trabaja la textura esa totalmente vale podría trabajarla a tiempo real hacer movimientos y de la textura y demás no empiece la capacidad que tienen las procedurales para poder trabajar entonces el blender se compone así uno principal que es lo que pongamos aquí podemos colocar cualquier nodo pero el de por defecto nos coloca este nodo potentísimo que tiene un montón de regulaciones después tenemos un nodo de mezclar para mezclar el color si queremos después tenemos un nodo de mezclar información vale que es el nodo de matemáticas que aquí tenemos muchísimas opciones y después tenemos los nodos de generadores de texturas vale entonces colocamos un género de textura en medio le colocamos un color ram para regular esa textura a nuestro antojo la intensidad de esa textura también podemos trabajar en no sólo en base con los veis colores lo que es el color pero también podemos trabajar en el ron es por ejemplo si yo conecto para sólo para hacer una prueba en el ron es vean que me da solo el brillo en donde tiene aquí se ve un poco más intenso vean como el brillo me cambia vean que lo mismo trabaja igualmente la estamos usando la textura para generar suciedades y demás o sea que podemos también con las texturas crear en ron es una cierta suciedad color brillo también podemos trabajar en las profundidades cómo se trabajan las profundidades fácilmente si a van es un nodo que se usa para las profundidades por ejemplo conecto al van en el normal bien como está aquí y el van me va a dar la profundidad fácilmente vamos a usar la misma textura que hemos usado para el ron es la vamos a usar para la altura de hate se ponen en hate vean cómo hace este efecto vale podemos regularlo como habíamos hablado de ponerle más intensidad menos intensidad podemos hacer que sea menos exagerado así que sea un poco más realista por ejemplo podemos hacerlo así y da la sensación de que tiene esas formas vale que nos interesa entonces podemos trabajar tanto los colores las suciedades en ron es y la intensidad del volumen de esa textura vale es muy sencillo para que podáis practicar también hay otra opción que yo suelo usar vamos a hacerlo en un plano para que se vea mejor si a plano s vamos a quitarle vamos a quitar la textura si quiere quitar una textura nos vamos a la textura en el editor de propiedades y presionamos aquí en la flecha y la quitamos vale voy a hacer un poquito de geometría siempre que hagamos texturas es bueno ponerle un poquito de geometría porque no nos va a ayudar a que las texturas sean mejor vale influye también en la textura bueno tenemos esto aquí vamos a sadin vamos a crear una textura nueva aquí le damos a new y vamos a poner tela por ejemplo se me ocurre bien vamos a generar por medio de nodos de matemáticas una textura nos vamos aquí si vamos a poner un vector nodo de color de mezclador de color si vamos a poner un vector de matemáticas que vamos si lo encuentro aquí convertir matemáticas y le vamos poner el coseno saber el seno entonces lo vamos a ver cómo podemos trabajar si a convertir un color ram y vamos a hacer un dibujo aquí color aquí vamos a crear otro mezclador y vamos a poner negro también vale el color ram podemos añadir este tipo de pestañitas que no dan más colores en este caso lo he hecho así en lineal si lo fuera podemos hacerlo en 10 planes que es más suave no es que tiene una salida pero vamos a hacerlo lineal para verlo bien lo conecto de la máscara esto lo conecto aquí bien aquí vamos a conectar si a si presionó control que se me abre estos nodos que son uno de darlo a explicar fácilmente quitamos el de la textura el vector no va a dar un mapa de vectores este es el mapa de vectores con esto lo vamos a hacer que podemos trabajar la textura y el orden de la textura si vamos a conectar en medio un vector un convertidor de separador de canales y vamos a trabajar el eje x en seno vamos a ponerlo en seno vamos a ver qué está pasando aquí vale quitamos esto de momento y ahora es problema bien vean que se me genera una línea vale esto es muy interesante conocerlo vamos a entender cómo es lo que hice yo aquí lo que hice fue generé una línea de esta manera con el color ram vale luego le puse el seno el seno nos hace esta forma vale que vemos aquí no va a funcionar le damos a seno que es el seno coseno tangente si en este caso es un lado no después le dije que querían el eje y si le doy al eje x vamos a volver a quitarlo bien dependiendo del eje que le dé pues me pone una posición u otra vale si yo quisiera hacer una cruz porque me interesa una textura lo que haría es yo selecciono todo esto control de vamos a hacer control de aquí también y aquí ya vamos jugando con los mezcladores control shift a color mix rgb y mezclamos este color con este bueno una vez que tenemos esto vean por qué no funciona no funciona por qué porque tengo el mismo eje si yo le cambio el eje aquí hacemos una cruz vean cómo hacemos la cruz vale entonces ya podemos hacer forma con estas formas sin tener que irnos a coger fotografías alfas ni demás podemos hacerlo lo explico fácilmente rápidamente un si lo queremos simple si queremos una línea sola tenemos que tener el principal podríamos hacerlo así solamente uno sin necesidad de este nodo vale tendríamos un color rank es el que nos va a dar la textura bien que no está en la forma vale más grande o más pequeño dependiendo de lo que nosotros queramos el seno es el que te va a dar la línea vale con el seno no está la línea porque esto es como si fuera un triángulo el seno hace uno de los lados que nos haya un lado del triángulo vale lo ponemos en seno para que nos dé este lado el nuevo es un nodo de separación que lo encontramos en cif a en vector en converter separar x y z tiene que ser en los ejes x y z vale para poder controlarlo tenemos un mapping este programa este no nos hace que podemos trabajar la textura en cualquier parte del de nuestro objeto por ejemplo mire si yo me muevo el eje x en este caso vean cómo se mueve vale con esto regulamos está el eje x siempre lo son el eje x se mueve no entonces con esto puedo regular y trabajar la posición de esta textura vale son para posicionar la textura y después lo hago en v no puedo hacer generado un v lo bueno es que si se deforma el objeto se mantiene esa línea no bien esto es cuando tenemos una línea cuando queremos añadir otro efecto por ejemplo una cruz en este caso ya tendríamos que usar un mezclador que sería el mix rgb mezclamos las dos texturas y tendríamos la cruz fíjense la capacidad que tenemos para hacer este tipo de cosas bien vamos a trabajar la escala si trabajamos la escala vean que se me divide se vean la capacidad que tengo bien que yo si trabajo la escala ni y aquí trabajo la escala ni a ver en este caso en y no porque tiene que ser en x que es que me está marcando aquí imagínense lo que podemos hacer ya tenemos otra forma vale con estos nodos podemos hacer muchas cosas por ejemplo imagínense que yo quiero ponerle color ahora esta opción bueno pues para ponerle color es mucho más sencillo este no es para darle color el de mix rgb lo podemos usar para mezclar dos informaciones pero si queremos pintar una información debemos hacerlo así shift a nos vamos a converter a matemáticas otra vez y los mezclamos mezclamos los dos porque esto es un mezclador de información como habíamos dicho antes este mezclador de información lo vamos a colocar en el factor la máscara para que así nos podemos podamos permitirnos el pintar una parte u otra en este caso vamos a hacerlo en negro para que se vea lo negro es transparente en este caso de los transparentes vamos a ponerlo en rosa y esto va a poner un color que se vea así por ejemplo azul vean que podemos pintar las dos líneas el fondo y las líneas y demás además también podemos dar pues vamos a trabajar un poco esto hacerlo un poquito más grande para que sean más anchas las líneas bien y vamos a trabajar que sea por ejemplo en v splines podemos hacer que esto tenga una profundidad como lo conseguimos vamos a verlo y me voy aquí así a converte vector van y vamos a darle profundidad a esto yo lo coloco en el hate y ya tenemos una profundidad el más tanto ya la profundidad de este de estos salientes no va a darle menos intensidad y vean que ya tiene ese saliente y además vamos a poner un poquito de brillo para que se vea mejor vean como ya vamos trabajando la forma sin necesidad de irnos fuera del blender vean que se pueden hacer el otro día un compañero nos dijo que para hacer por ejemplo un pasillo quería hacer un pasillo de de una nave espacial por ejemplo no pues aquí se pueden hacer las las en los paneles de ese pasillo lo bueno que tiene esto yo cojo esto ahora instrucción en zeta no vamos a hacerlo en caras por ejemplo para verlo más más claro instrucción bien como puedo trabajar la forma él se va adaptando perfectamente a las formas que yo quiero voy a hacer otra cosa voy a seleccionar otra vez en las partes de aquí y de repente le voy a decir que lo voy a bajar vamos a hacerlo desde aquí para poder trabajarlo yo puedo trabajar fíjense como de repente he hecho una forma pues curiosa es más esta forma curiosa que tenemos aquí me voy a saber y vean cómo la puedo trabajar esto es procedural puedo hacer lo que yo quiera vamos a hacerle a trabajar las esquinas estas por ejemplo bien como trabaja las esquinas los hago más grandes porque me interesa hacerla más grande pues resulta que ahora quiero cambiarlas de color no me gusta ese color las cambio en verde pues resulta que ahora quiero que las formas sean pues diferentes hago esto generó otro color aquí y cambio las formas vale y ahora quiero que estas formas también tengan profundidad me voy aquí abajo habíamos dicho que si queríamos mezclar un mezclador consiste colocamos un mezclador aquí y lo mezclamos y tenemos profundidad en todos nuestra geometría ven que estoy cambiando esto podemos hacer las paredes que me habían dicho anteriormente y podemos complicarla es decir imagínense que yo quiero ahora pues cambiar en la escala en este caso a ver este caso es la y en este caso tendría que moverla ahí y muevo la escala y ahora aquí en x muevo la escala aquí y hago esa especie de trabajo en la capacidad que en un momento hemos tenido sobre una pieza y solamente con unos nodos de matemáticas aquí no estamos usando ningún nodo ninguna foto ni nada solo son nodos de matemáticas por lo tanto es muy simple entender cómo funcionan ciertos nodos nodos para la orientación de las texturas que serían en este caso perdón nodos para la orientación que serían los mapping nodos para saber desde dónde vamos a aplicar esa textura desde las UV nodos de precisión para saber en qué eje vamos a movernos vale en este caso en el y en el x podemos invertirlos o cambiarlos además nodos de control matemático como lo que es el seno que son los que nos dan las líneas vale después tenemos el dibujo que el color run que nos va a dar el dibujo de esa línea o la intensidad después tenemos nodos de mezcladores que son los mismos que usamos para el seno dentro de ese nodo de matemáticas tenemos uno de ese añadir que lo podemos utilizar para mezclar dos texturas de información vale o dos informaciones y después tenemos un nodo de color que es para colorear los fondos y las texturas no que sería un mes rg y después un nodo de puente por decirlo así que sería el principal donde podemos darle intensidad al objeto podemos hacerlo metálico vale podemos darle una intensidad metálica o podemos darle menos especular por ejemplo que se refleje menos se refleje más e incluso los rounds podemos bajárselo hasta hacer los mates también vale yo con los rounds y luego mate y sería de esta de esta manera no entonces con este nodo sería un nodo de paso o nodo de control no de los brillos y demás y después tenemos el nodo de salida que esto siempre tiene que estar que es en el surface otro día explicamos el volumen y los desplazamientos pero que veáis que se puede trabajar una textura de esta manera y después tenemos los nodos de bam que es el único que hay que es para hacer relieve los hate solo son tienen que ser en blancos y negros para que puedan funcionar vale son diferentes con los normal para que yo pueda hacer una y esto funcione y tengas a esa profundidad deben ser colores blancos y negros fíjense aquí grises en este caso vean que son grises negros y tonos grisáceos o blanco o tonos blancos y negros para que no tenga información para que el pan pueda funcionar en el height vale estamos hablando del height en la parte del height no bien pues yo creo que este tutorial es muy muy potente pueden con este árbol de nodos muy sencillos se pueden llegar a hacer muchísimas cosas se pueden duplicar y demás vale espero que les haya servido este tutorial para hacer las paredes por ejemplo de naves espaciales y de escenas vale que necesiten que tengan una cierta complicidad y que no tengan que tirar tanto de la geometría sino que pueden tirar desde este de esta fórmula pueden tirar para hacer nuevas formas en las paredes y demás espero que les haya gustado el tutorial que les pueda ayudar y nos vemos el próximo martes